¿Alguna otra pregunta? Se levanta la sesión Hijo de puta Es muy fácil juzgarme sin conocer mi historia ¿Queréis saber mi historia? Dicen, estamos locos hasta de inaugurar un aeropuerto sin aviones No han entendido nada Fui criado entre cucharas de plata y sábanas Que huelen a la banda y criadas que marca las mamas de la mata Mi papa estaba ocupado haciendo business así que Me gastaba en marihuana el dinero para cines Y me pillaba los chusuitas, problema mínimo Mis padres eran hicimos con el generalísimo Haciendo contactos nuevos, estudiando derecho la mierda La abogacía en Hacienda había más provecho Luego estudié administración de empresas Con nuevos colegas planeando golpes entre risas y cervezas A los veintipico fui metido en prisión preventiva Por presunta estafa, madre mía, qué risa aquel día Entonces vi que la política tenía más salida Masas de espaldas mientras mi cara se endurecía Una masa de pasta se amontonaba en la mesa Hasta cuando tocaba Blancarla me inventaba alguna empresa ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Crecí! ¡Ya, ya, ya! ¡Así! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No me culpéis por ser como soy vos! ¡Vosotros lo seríais también! ¡Oh, sí! ¡Crecí! ¡Ja, ja! ¡Así! ¡Así! ¡Así crecí! ¡No me juzguéis por ser como soy vos! ¡Vosotros lo seríais también! Pasé de concejal a diputado en el Congreso Mientras los rojos hablaban solos Yo me estaba riendo, durmiendo, pensando en dónde ir el fin de semana Con la pasta mangada a Punta Cana o las Bahamas Un año después me casé ¡Germira y qué! ¿Crees que por eso la argía de hoy nos seguirá en pie? Una sonrisa cámara y métete en el coche cariño Sabes que esto es una farsa y ¿qué haré esta noche? Después fui ministro de medio ambiente Gente, ¿qué os parece cambiar las leyes pa' construir sobre terreno quemado? Quemar bosques, poner torres de alta tensión E Iberdrola nos da un bastón metido en sobres Finalmente me presenté para ser presidente de la Generalidad Con el PP y gané Y aquí estoy con mis confesiones Y ni así voy a prisión Pero ojito cuando me menciones en tus canciones Raperitos de los cojones, ¿a mí? ¡Ja, ja! ¡Os crujo! ¡Fuck life! ¡Os crujo en nuestro campo, raperitos! ¡Hijos de puta! ¡Ja, ja! ¿Quién es Xavi Mata? ¡Dime quién es Xavi Mata! ¡Javi Mata, hijos de puta! ¡Ya, ya! ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos allá! ¡Crecí! ¿Cómo crecí? ¡Así! ¡Oh sí! ¡No me culpéis por ser como soy vosotros lo seríais también! ¡Ja, ja! ¡Crecí! ¡Oh sí! ¡Javi Mata! ¡Así! ¡Así crecí! ¡No me juzguéis por ser como soy vosotros lo seríais también!